¡Hola! Bienvenidos a FABILY, hoy les voy a enseñar a hacer pulseras de grupos K-Pop, reciclando botellas de plástico. Así que espero les guste mucho y vamos a empezar. Los materiales que vas a utilizar son... Una botella de plástico de litro o litro y medio, dependiendo de tu muñeca. Tijera, cúter, un plumón permanente y esmalte de uñas o pinturas acrílicas. Vas a comenzar agarrando tu botella y esta debe estar totalmente limpia y seca. Y para cortar lo más recto la botella, vamos a pegar una cinta y lo iremos pegando según queramos el grosor de la pulsera. Si ustedes logran conseguir una cinta más gruesa es mucho mejor. Yo solo tengo esta delgada así que la estoy poniendo dos veces. Ahora lo tienes que recortar con el cúter, guiándote por el borde de la cinta. Y ya que lo tengas de esta manera, retira la cinta. Y como les dije, ustedes pueden hacerlo del grosor que quieran. Ahora agarra tu plancha, porque vamos a redondear los bordes de la pulsera para así no arañarnos. Así que vas a pasar todo el borde por la base de la plancha, para que así quede hacia adentro. Y haces lo mismo con el otro lado. Y así es como te debería de quedar. Y en la caja de información te voy a dejar unos diseños para que puedas hacer tu pulsera. Claro que también lo puedes personalizar como tú quieras. Recórtalo en tiras y lo vas a colocar de esta manera. Sujeta los extremos con una cinta. Y como puedes ver, por la parte de adentro se ve todo. Así que agarra tu plumón permanente y comienza a hacer las letras. Aquí debes tener mucha paciencia, así que tómate tu tiempo para que quede bonito. Y si quieres que las letras sean de otro color, también puedes hacerlo con las pinturas acrílicas, usando un pincel delgadito. Y ya que lo tengas todo bien marcado, retira el papel. Y si gustas, también puedes dejarlo así transparente. O también puedes pintar la parte de adentro con pinturas acrílicas. Y dale de dos a tres capas para que quede mejor. Y si no tienes el color que quieres en pinturas acrílicas, también lo puedes pintar con esmalte de uñas. Y listo, ya estaría terminado. Y si te gustó, dale manita arriba y comenta que otros tutoriales de K-Pop quieren. Y no olvides suscribirte a mi canal y sobre todo dale click a la campanita de la parte de abajo.